¿Te vas a morir nunca? Nunca. ¿Nunca te vas a morir? Ivonne. ¿Vos sos? Ivonne. Ivonne. Uh, está cerrado por duelo acá. ¿Venís a ver a tu mamá? O venís a darme el pésame, ¿se enteró? Tu hijo. Ah, no sabes, ¿no? No, no, no. ¿No sabes? Vení, vení. Deja, deja. Te voy a dar una noticia. Tu mamá y yo nos vamos a casar. No, pero ¿qué decís? Estás diciendo pavadas, ¿no? ¿Te pones feliz? ¿Nos vamos a casar? ¿Cómo no? Me lo pediste años. ¿No que nos vamos a casar? No te lo puedo decir porque es muy reciente. Mira lo que es tu mamá. Así que vas a ser como un hijo para mí. Estás mal, quedate. Un hijo varón, mi oficlio. Pero qué cagada que seas policía. Podrías renunciar. ¿Te duele la herida? Fue al boleo. No te quise lastimar. Hijo. ¿Qué viniste? ¿A darme el pésame a mí por lo que me pasó? O a ver de tu mamá. ¿Dónde está el hijo de Ana? ¿Qué Ana? ¡Ana! Ana, el bebé, el pico de los bambinos. Bien. Yo nunca tomo. Es la primera vez y última que me vas a ver así, hijo mío. Mentí. Hay una regla. Toda persona presa miente. Mentí. El pico de los bambinos es muerto. Es muerto. Está muerto. En serio. ¿No? Igual. Ya está. No, quería que lo supiera. Anda. Veniste a saludar a tu mamá. Ven. Vamos. ¡Eh, eh, eh! Anda, anda. Anda, anda. Anda, anda. Tranquilo. Está mal. Ya le va a llegar la invitación. Mismo ha sentido, pesa. Me salvo. No puede creer, Alfredo. No puede creer. No puede. Increíble. Se nos fue. Se nos fue. La rusa se nos fue. Alfreda, estoy arrodillado y usted baja igual. Bueno, bueno. Nunca lo había pensado. Quiero pedirle que sea igual a las doce. Vamos a reabrir el Varsovia en todo su esplendor. Sí. ¿Puedo contar con usted? Sí. Claro que sí. Sí, sí, sí. Triste la muerte, ¿no, Alfredo? Bueno, ya está.